¡Suscríbete al canal! Yo de Montaña de Cochabamba, bueno, no se pudo con lo que se esperaba de repente, pero hay un objetivo después de todo detrás de este torneo, ¿no? Muy bien, ¿cómo estás? Sí, hemos venido a dar lo mejor de nosotros. Hoy día tuve un día un poco malo, pero estamos preparándonos para los clasificatorios que hay en julio y es el plan, clasificar para Cupandes. Vamos a estar practicando. Esta cancha me gusta, entonces... ¿Cómo han visto estas tres rondas de este abierto Las Palmas en estos días de periodo San? Está en muy buen estado la cancha, los ferrovis están muy buenos, los greens están un poco secos, pero la bola corre muy bien y va a mejorar, es un lindo campo. Con el viento que se ha presentado ayer y ahora ha castigado a varios de ustedes la cancha, ¿no? Sí, sí, mucho viento, pero también la parte mental, ¿no? Hay que tal vez trabajar un poco en fortalecer eso. El viento influye bastante, pero yo creo que se puede jugar mejor. ¿Cuántas copas los Andes tiene Johnny Montaño hasta el momento? Yo he jugado una en Brasil el 2012 y nada, este año quisiera jugar. Mis planes clasificar porque tengo un chance de poder jugar con mi hermano y sería... Repito, Montaño que está en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, mi hermano está en la universidad ahora y Selena Slim nos representa a Bolivia junto con él. Esa es la idea. ¿Qué estás preparando para ello entonces? Exactamente, estamos ahorita practicando y vamos a seguir practicando lo que más se pueda. Hay que ser seleccionado en todo. Así es, vamos a ver por lo mejor nosotros.